hola qué tal cómo están me preguntaron cómo acceder al link del drive dentro del grupo para las personas que tengan duda con respecto de eso vamos a entrar en este momento vamos a accesar directamente el grupo aquí aparece el grupo beber afiliados si yo le pongo en la parte de arriba con tu dedo y aprietas y aquí hay este dice https www drive.google.com drive folders este le vamos a dar clic te va a pedir una como se llama un mail para acceder le vas a dar clic y ahí tienes la información de algunos desarrollos si los que vimos ayer y los que hemos estado viendo toda la semana son el grupo foret sí que aquí tenemos aquí está desarrollo quina y aquí está toda la información de porque puedes utilizar para desarrollo quina y después tenemos mi puerto que también aquí viene el book el pack legal y la proyección y de ahí vienen algunos otros desarrollos que no hemos visto porque no quiero saturarlos pero al final de cuentas pueden ir inspeccionando saludos